Dejamos el austral para pasar precisamente al peso. El nuevo año vendrá con nueva moneda. Ahora el viejo austral hay que restarle cuatro ceros y en relación al dólar, la equivalencia será de uno por uno. Entrará en vigencia la nueva línea monetaria pesos. De 100, julio argentino roca y será de color violeta. Un peso fuerte, Menem lo hizo. 10, 20, 30, 40, 50. ¿Vos necesitas cambio seguro? Sí. Bueno, si tenés un billete de 100, yo te digo así. 50, 50, 100 en cambio. Qué lejos va quedando todo, ¿no? Qué lejos va quedando todo. Y te diría que Roca es el que sigue vivo porque el resto ya fue. Sí, es un sobreviviente. Pelegrini ni hablar. ¿Quieres saber qué podía hacer Roca y qué se puede hacer ahora? A ver. A ver. A ver. Ahora creo que casi nada. Mirá, el billete de 100 cumple 100 años, ¿qué se podía comprar? A ver, dejáme repasar esto. En el 92 y ahora el dólar blue, obviamente 100. Ahora podés comprar solamente 0,5, 50 centavos. De dólar. De dólar. Asado. Asado 33 kilos en 1992 y ahora 100 gramos. 100 gramos con... Bueno, te ayuda para la dieta. Te ayuda a la dieta de última, ¿eh? No, pero es muy poco. Antes de 33 kilos, ahora ni una porción. Ni una porción. No, una porción de dieta está bien. Y el paquete de hierba de medio kilo. Antes podías comprar 93 paquetes y medio. Y ahora medio paquete. Tremendo. Y si está barata, te digo. Y si está barata, te digo. Porque en algunos casos es un tercio el paquete. Exactamente. Todos los números que maneja bien nuestro compañero y amigo Damián de Pache, a quien lo vamos a saludar. Damián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fer? ¿Cómo va, Mariana? Buenas tardes. La verdad que las comparaciones son verdaderamente odiosas. Es cierto, ¿eh? Tremendo es esto. ¿Cómo se ha perdido? Ahora, pensar que en el momento ese, cuando salió, estaba el 1 a 1 también. Lo que pasa es que después se fue devaluando. Bueno, ustedes recordarán, los que ya tenemos pasada nuestra edad, que uno iba con 100 pesos al supermercado y llenaba dos carritos. No estoy mintiendo, ¿eh? Llenaba dos carritos del supermercado. Hoy, con 100 pesos, ni siquiera podés comprar un producto. Es más, te voy a decir cuál fue. Arrancaron de enero de 1992 en ese informe. Hagamos el siguiente ejercicio con los televidentes. Esos 100 pesos de enero de 1992, ¿cuánto necesitaríamos hoy para comprar lo mismo? ¿Quieren que los asusten? A ver. A ver. 14.372 pesos. Increíble. O sea que la inflación acumulada fue peor. Le reitero a los televidentes, con esos 100 pesos que en el año 92, como paridad de poder adquisitivo al día de hoy, para comprar lo mismo necesitaría 14.372 pesos. Tremendo. Ahora, ¿sigue ocupando algún lugar de centralidad ese billete o ya no? No, no, imagínate que ese billete hoy sirve como cambio en el supermercado. O sea, lo que equivalía a un billete de 10 o 20 pesos en aquel momento, bueno, hoy equivale al de 100. Hoy el billete de 100 es un billete de cambio, no es un billete que tenga un valor de cambio real en términos para comprar bienes y servicios, ni siquiera en el supermercado. Explica claramente lo que nos pasó a los argentinos en tres décadas, ¿no? Lo que estaba presentado como un billete fuerte, hoy es cambio chico, directamente. Hoy es cambio chico, Fer. Y te digo más, supongamos que tomamos como parámetro el billete de 1.000 pesos. El billete de 1.000 pesos arrancó, te acordás, en el año 2017, pero hacia fines del año 2017. Bueno, la pérdida de valor de ese billete desde el 2017, ahora sigue siendo muy importante. Te voy a decir más o menos cuánto equivale una compra de ese billete a hoy. Si vos ponías 1.000 pesos cuando salió el billete, que tenía poder de juego real, bueno, hoy necesitás 4.949 pesos. Para comprar lo mismo que comprabas en el 2017, estamos hablando de hace cuatro años. Y no tenés billetes de más alta denominación todavía, o sea, que necesitarías quizás un billete de 5.000, por ejemplo, o hasta incluso algunos salarios de 10.000. Exactamente, fíjate, justo, necesitarías un billete de 5.000 para reemplazar al de billete de 1.000 pesos que emitiste en octubre, noviembre del 2017. Justamente me da esa cuenta. O sea, vos con 1.000 pesos, hoy para la misma compra necesitás 4.949 pesos. Damián, no lo emiten porque en realidad eso sería reconocer el problema, ¿no? Si lo emitiéramos, estaríamos diciendo claramente que tenemos un problema. Bueno, generalmente la emisión de un nuevo billete, obviamente, muestra a las claras la inflación acumulada del periodo. La inflación acumulada del periodo, Mariana, fue de 394%. O sea, desde ese momento que se lanzó el billete de 1.000 hasta ahora es de 394%. Sería reconocer ese inconveniente. Obviamente también le da cierta facilidad a los argentinos para poder moverse con circulante de billete físico en la calle que siempre los argentinos, desgraciadamente, utilizan mucho circulante de billete físico para realizar sus compras diarias, ¿no? Damián, contame una cosa. No sé si te estoy pateando un penal en el minuto 45, como lo que te voy a preguntar, pero... ¿De cuánto tendría que ser el billete hoy para que sea un billete similar al de 100 en aquel momento? Para ser un billete similar a aquel momento... O sea, hoy el de máxima denominación es de 1.000. ¿Sí? Claro. Pero ¿de cuánto tendría que ser el de máxima denominación hoy para equipararse a lo que podíamos hacer con el de 100 en aquel momento? Tendrías que tener un billete de 10.000. Claro. ¿Te acordás el de 10.000 australes? Sí. Y un billete de 5.000. Claro. O sea, necesitarías dos billetes, porque 15.000 es raro que se interima. No existe en el mundo. Necesitarías uno de 10.000 y uno de 5.000 pesos. Pero como mínimo necesitaríamos... El de máxima denominación debería ser de 10.000, como mínimo. El de máxima, sin ninguna duda, 10.000. Y todavía tendrías menos poder de fuego, menos poder adquisitivo que en el año 1992 con uno de 10.000. Te diría, tendrías un 50% menos de valor todavía... Perdón, un 30% menos de valor respecto del billete de 100 con uno de 10.000. Tremendo, ¿eh? La verdad que... Decías que no es normal en el mundo billetes de 15.000. ¿Cuáles son en el mundo lo normal de los billetes más altos, arriba de 10.000? Países que tienen inflación entre 2 y 3%, que es el promedio a nivel mundial, salvo ahora en este momento que salimos de la post-pandemia, que está creciendo al 4 o al 5, informe del FMI. Los billetes de denominación, el de más alta denominación que uno puede llegar a ver, es de 500, te diría que 1000 es una exageración, Gaby. O sea, 1000 ya en pocos países tienen billetes de 1.000 dólares, 1.000 euros, no son billetes que circulan. O sea, no es necesario. Imagínate que la inflación acumulada... Vamos a la siguiente comparación. La inflación acumulada en Estados Unidos de 1992 a la fecha fue del 85%. Y fíjate que en solamente un año la inflación norteamericana está siendo al 7%, porque fíjate la gravedad del hecho, ¿no? O sea, que en 30 años la inflación norteamericana fue del 85% y solo en un año fue del 7%. O sea, que ahí tenés una gravedad importante para el norteamericano. Para el norteamericano está habiendo un recalentamiento de góndola y una pérdida de poder adquisitivo del 17 norteamericano, increíble. Y estoy viendo ahí en graph que el dólar blue está a 2.17. Imagínense que nosotros atesoramos una moneda que en definitiva pierde poder adquisitivo a nivel mundial, pero obviamente queremos desprenderlo de la que más pierde, que es el peso argentino. Nosotros no queremos desprender el peso argentino porque pierde muchísimo más valor que el norteamericano. Pero el que hoy compra o adquiere un billete norteamericano como forma de atesoramiento perdió 7% de góndola. Sabemos que con la consultora que viene haciendo siempre un seguimiento de todos los precios, tiene el aumento de lo que más aumentó en el verano. Que lo vamos a mostrar. Va de enero a enero, ¿no? En realidad. Esto lo mostramos en placas. Ahí lo tenés, mirá. Bueno, ahí tenés. Vinos bajos de baja categoría, 114% interanual. La mayonesa, 105% interanual. Los vinos de gama media, 88%. Maquinita de afeitar, 84%. Y tapas de empanadas, 84%. Estos son los productos que más aumentaron en términos interanuales. Una suba muy, pero muy fuerte. Recordemos que el último índice de variación salarial del INDEC mostró 3,9% de aumento. Le ganó la inflación de ese periodo, pero interanualmente los salarios vienen creciendo en el orden del 52%. Así que tenemos productos que el salario perdió fuerte poder adquisitivo frente a estas categorías, por lo menos, ¿no? Sí. Igualmente, yo no sé cuál es la razón, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver la tapa de empanadas con la maquinita de afeitar? Quiero decir, no hay un denominador común en por qué son los productos que más aumentaron. Bueno, ahí me pateaste un penal y te lo voy a atajar. A ver, vamos. ¿Por qué? Te lo voy a atajar. ¿Por qué? Porque la pregunta siempre es, ¿pero por qué aumenta tanto esto? Y mi respuesta, penal atajado ya te digo, ¿eh? Sí. Penal atajado. La inflación es la variación de todos los bienes y servicios de la economía. No es que haya un fundamento de único especial. El único fundamento que hoy podemos darle a los televidentes es que evidentemente en los estacionales sí hay fundamento. ¿Por qué? Porque ahí ves que las grandes suelas de calor hizo que el kilo de tomate esté a 300 pesos. Porque hizo que las grandes suelas de calor haya llevado a que el kilo de lechuga se vaya a un precio enorme. Obviamente ahí tuviste un factor estacional por el cual sí podés de alguna manera ver que hay una inflación, una variación de precios muy fuerte en esas categorías. Pero generalmente todos los productos, Fer, están por encima del 50. No hay algo específico, salvo alguna categoría que tenga muy poca oferta porque es un oligopolio o porque hay pocos oferentes, la inflación argentina está en el 60. Lo atajó como Sebastián Sosa, hincha del rojo también. Por eso lo tengo que despedir. Sí, te adelantaste en el penal, después hay que patearlo de vuelta. Damián. Me imagino que está esa respuesta. Te mandamos un abrazo, un abrazo fraterno y académico. Volvemos a la calle, está Jero Mura con novedades. A ver, Jero, ¿cómo está la marcha? Bueno, Fernando, y atención porque los manifestantes han decidido cortar el Metrobús. Esto es el 9 de julio. Y Moreno, frente al Ministerio de Desarrollo Social, parece que no hay diálogo con el Ministro Juanchi Zabaleta, les digo, parece que la intención de los manifestantes es quedarse un largo rato acá, pese a la temperatura, ¿no? Les digo porque hace bastante calor. Me parece que el clima, las condiciones no dan para un acampe, como quizás algunas veces lo han hecho, pero quizás sí quedarse por lo menos un tiempo largo a ver si consiguen algún tipo de aproximación, ¿no? O algún tipo de reunión en lo que es el conflicto que ellos plantean, ¿no? Ellos decían en una de las consignas que necesitan del pago inmediato de los planes potenciar trabajo que están comprometidos, que ya se ha comprometido el Ministro Zabaleta. Así que, bueno, esto es también el por qué están hoy en la calle, ¿no? Da la sensación, Jero, que tiene, la verdad, como poco sentido una reunión con un reclamo político, porque se van a reunir con el Ministro, digamos, no es un reclamo social, es un reclamo político. Se van a reunir con el Ministro de Desarrollo Social para decirle, no le paguemos al Fondo Monetario porque necesitamos más plata. O sea, el reclamo es político, pura y exclusivamente, ¿no? Pero bueno, así las cosas seguirán estando, volverán, como siempre. No, el tema también es, Fernando, que es un efecto dominó, cuando ellos ven que algunas organizaciones sociales arreglan, el resto dice, bueno, ¿por qué nosotros no? Y acá están las otras que hasta el momento no han conseguido lo que vienen aquí. Lo que consiguieron otras. El pago de estos planes que consiguieron otras, exactamente. Jero, un abrazo, gracias. Vamos cerrando. Antes de ir a la pausa, que tenemos que ir a la breve pausa, ¿tenemos una recomendación, Mariana? Tenemos una, sí, ponele fruta al verano y disfrútalo con Bajio. Gracias.